No podemos pagar el alquiler, viejo, hagan algo, ¿qué carajo quieren de nosotros, hermano? ¿Qué más tienen que resignemos? Acá lo tienen, mirá, tu jefe de gobierno, no me pueden creer, mirá, caminando el barrio, estás charlando con los vecinos, pero ¿qué vas a caminar el barrio? Están teniendo pujadas. Había que caminar el polvo en todos los locales cerrados, rata inmunda, no tienen vergüenza ustedes, hermanos, cipallo, chupapija de los yanquis, son ustedes, rata inmunda, el jefe comunero, mirá los amalditos todos lustrados que tiene el jefe comunero, pero para venir a hablar con los vecinos no, ¿no? ¿Con qué no pones un cartel ahí en la plaza? Los plazos de obra, ¿cuántos montos usan para construir las mierdas que están haciendo ahí, rata? Todo negocio con sus amigos, las constructoras, ¿no? No tienen vergüenza, la reta, no tenés vergüenza, hermanos, no te saqué fotos con esta rata, o ponés con un cartel que se busca, o con un cartel con esas fotos se busca, rata inmunda, no tenés vergüenza de venir al mar o la reta, cada vez que vengas te vas a ir así, te vas a ir así, es contado con la policía porque los vecinos no te quieren ni ver, hermanos, no podemos pagar la factura, viejo, no se puede, y el jefe comunero, mirá, está impecable, viejo, vení papito, vení a hablar con los vecinos, ¿por qué no venís, pelado? Así que vos sos el jefe comunero, no la podés creer, mirá, la primera vez que le veo la cara, 55 mil veces fuimos a la comuna a presentar queja, nunca está el señor, ah, mirá, vos casualidad lo encontramos caminando por el barrio, está yendo a la comisaría por algo en especial, ¿tienes miedo? Se va a ir a un patrullero. Ah, pensé que, no, no, por un momento pensé que. No tenés vergüenza, la reta, no tienen vergüenza, y vos tampoco tenés vergüenza, todas estas mangas de chorro no tienen vergüenza. No, gracias de qué, si yo no te dije nada, lindo, para que me dé la gracia. Una rata inmunda, ¿te lo conocés? ¿Lo conocés? ¿Qué es lo que va a escuchar a esta rata? La diecisela, la gente es una diecisela para vos. ¡Rata! Andá a la burla, rata. Por favor, hermano, así te va a ir a la tarrullero de su vida, hermano, no vas a poder salir a la calle, con el caño que le estás haciendo al pueblo, es irreparable, hermano, es irreparable. Hace diecisiete años tengo una peluquería ahí, no podemos pagar la factura, la primera vez en mi vida, hermano, me trazo con el alquiler. ¡Rata! ¡Rata! ¡Rata, la rata, la rata, la rata, la rata, la rata! No puede más, no puede más, rata inmunda. ¡La rata, la 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 gente no aguanta más, la gente no puede más, hermano, y vos te cagás de risa en la cara de la gente, te cagás de risa en la cara de la gente. ¡No se convierta acá, hombre! ¡No podés, salió a la calle! ¡Vení a hablar con los vecinos, viejo! Yo soy vecino, yo nací acá en el Báquina de Almagro. Vení a hablar con los vecinos, la rata. Yo nací acá, hermano, vení a hablar con los vecinos. Yo soy de acá de Almagro, en el Báquina de Almagro, vení a hablar con los vecinos de Almagro. Yo soy de acá, hermanito, vení, 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 no tengas miedo. No tengas miedo, vení a hablar con los vecinos. No tengo plata, la reta. No tengo vergüenza, la reta, no tengo vergüenza. A Mauricio le va a ir igual, ¿eh? A Mauricio le va a ir igual. No, no, no puede. No tenemos hijos de puerto. Ah, no me digas. Como en todos lados. Pero el señor no quiere que la gente labure, esta gente quiere miseria, hermano, esta gente quiere miseria. No, 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 no. La gente quiere apre para el pueblo, viejo. No, ya al ser, ya no. Todos pesos tienen que ir, yo hago. ¿Tampo? 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 Vení a hablar con los vecinos de Almagro. Mañana tenemos una reunión ahí. Así te va a seguir la reta, que no está poco, hermano, la gente no es boluda, la gente no es boluda, la reta, no te pases delito con la gente. Yo tengo una guerra, tengo un crédito a esa gente y estamos muy mal todos ahí al puerto. No es un problema individual, todo el país está mal, la reta, estamos todos igual, hermano. ¿Cómo le pegaran a los fotógrafos el otro día, hermano? Me pegaran a los fotógrafos el otro día, me pegaran a los fotógrafos el otro día, y te lavaste las manos, y yo no tengo nada que ver. No tenés vergüenza, la reta, no tenés vergüenza. No tenés vergüenza, hermano. No tenés vergüenza. No tenés vergüenza, hermano. Tenés que ser un poco más humano, hermano. Tenés que ser un poco más humano. Hay tres puertos y tres concesionarios. Tengo reuniones de nomes. No, 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 no. ¿Esta es la reunión de vecinos? No, no, no. ¿Y qué? Cuando vengo al barrio. ¿Qué? Los vecinos que seleccionan ellos, señora. Los vecinos que seleccionan. No, 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 no. ¿Qué quieres seguir? Yo también tengo vergüenza. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Cómo se la acaba? La reta, terminan el mandato y te quiero ver en Comodoro Pi, ¿eh? No, para, para. Te quiero ver en Comodoro Pi, la reta, como están mandando a todos los opositores ahora, que piensan diferente ustedes, que lo mandan todo en cana. A vos también te quiero ver, ¿eh? Desfilando. Y te vamos a ver desfilando la reta, como que te llamo Luca y Colán, que diga, te quiero ver desfilando el Comodoro Pi pagando todo el hambre y la micela que le están regalando a pueblo argentino, hermano. No tienen vergüenza, vea cómo se van los cuatro. Nos conganata, porque ni media persona que los acompañe, viejo, no tienen vergüenza. ¿Qué miedo que tenés, la reta, te reí, porque estás cagado hasta el fundillo del ojete, hermano, no podés más. Porque la cara es como un hogar de los suyos. ¿Cómo? ¿Los míos qué? ¿Y me tindás de qué? ¿De qué? ¿De qué me tindás? Si yo... ¿De qué me tindás? Ah, ¿soy quinerita ahora? Soy quiner... ¿Qué? Yo no asumí a nadie, hermano. Yo no asumí a nadie, hermano. ¿Me vas a meter preso? Yo no soy fotógrafo para que me metas preso, ¿eh? Yo no soy fotógrafo para que me metas preso, ¿eh? No tenés vergüenza, hermano. Vamos a caminar con la reta, vamos a caminar. Vamos a decirle, vamos a ver si le sacamos una palabra. A veces dicen, ¿cómo carajo vos lo haces para arreglar? Es un cínico. Hace 17 años que trabajo en el barrio, hermano. En mi puta vida vi la miseria que hay ahora, viejo. Todos los pibos a la salida de McDonald's comiendo basura de vuelta. En todas las calles hay gente durmiendo ahora. No podés, no podés más. Vos viví en otra realidad, viejo. Vos viví en otro país, más. ¿Qué te creían que iban a comer el barrio? No tenés vergüenza, hijo de puta. Ya no hay aceptación, la reta, olvídate. Pero la verdad me tengo que ir a... Dice que llevo 100 pesos a mi casa, a la reta. A veces como un sándwich, pelotudo. Malnacido. Así que va a ir, pelado. Y vos, jefe comunero, a vos te voy a ir a buscar a la comuna, ¿eh? Más vale que estés, comunero, ¿eh? Te quiero ver en tu punto de trabajo, para que te eligieron. No vayas a hacer cosas que vayas a la comuna y no te encuentres, ¿eh? Te quiero que me explique, ¿cuánto gastaron en la plaza de Almagro? Pasé toda la obra que hicieron. ¿Qué plaza de obra que tenía? ¿Quién carajo hizo esa obra? Quiero que me explique todo eso, pelado, ¿eh? Yo no me olvido que la plaza estuvo cerrada, como tres meses, pelado, ¿eh? Y nadie ha dado una explicación de por qué la plaza estaba cerrada. Estás en los pies de la gato de mierda, ratas que te gustan en la plaza tres meses. Sin cartel de obra, sin casa de obra, sin bota de la obra. Una rata, tengo una rata, hermano. No puedes más. Venga, tranquillito, porque ahora te vas a recargar. ¿Verdad como le cabe la paliza, 8? A ver, no te recabe la paliza, se arreglen el orto, ¿eh? No te recabe la paliza. Te recabe la paliza a la concha de tu madre, ¿eh? Aquí se van a ir. ¡Qué ratas son unas! ¡Qué ratas! ¡Te veo en tribunales pronto, la Reta! ¡Te veo en tribunales pronto, la Reta! ¡Te veo en como vos los pibes, eh! Acá por Almagro lo pinté mal, la Reta, que acá no te quiere nadie. Ni a vos, ni a ningún secuaz tuyo de gobierno este de mierda, sin payo que tenemos. Acá en Almagro no, ¿eh? Acá en Almagro nunca más, la Reta, porque te vas a ir así como te está yendo ahora. Como la Reta por ti, ¿eh? Acá en Almagro no, la Reta, ni vos, que tienes culoves. ¿De qué planeta viniste, boludo? Hace 25 grados y andan culoves, manca larga. ¿De qué planeta viniste, vos? ¡Eh! Pelado, como no estés en la comuna mañana, te mando a poner pelo. ¡Escuchate! Pelado, a la Reta no, al otro, al de Blanco. No estás en la comuna mañana y preparate, ¿eh? Pelado, a la Reta no, al otro, al de Blanco. Pelado, a la Reta, ¿eh? A dónde hay un patrullero que tiene una banda de 50, está adelante, ¡eh! Por favor! Papá, colabá, colegito, ¡sortes! Gracias por ver el video.